miren 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 otro montonazo de basura y a lo lejos miro una bicicleta para comenzar wow me gusta el color que revisar espejito espejito quién es el más bonito bienvenidos al show de Cristian Conde hoy tenemos dos climas por este lado el sol ya lo van a ver y por aquí una tormenta que se está acercando así de loco está todo negro bien curioso en serio aquí está el peligro no voy a hacer que se forme un tornado y se acaba el corrido en 1911 les voy a explicar muy bien wow unas sillas y están buenísimas eso es lo que veo desde lejos chequen el dato wow y una llenera miren me lo voy a llevar porque tengo en la casa lo que ocupa hay papel ya se arma ya se arma oh yeah el columpio el columpio se queda solo las sillas y lo que miraron ahí está ahí está arre con la cabare arre con la cabare toma la cachetón unas macetas y mesa que más aplauda pero está bien dañada esto es lo interesante esto es lo interesante valen un buen billete porque son hechos de madera que raro que las estén tirando cajas vacías esto es lo que me encantó y van para arriba me voy a refugiar un rato en una gasolinera y si se compone un poco le seguiré se calmó un poco oh my god muchos juguetes y un mueble pero ya se mojó si que lástima ya está mojado y no se puede secar bueno si pero no queda bien lo que está bueno este carro de batería de hecho aquí lo tiene un tren hasta con su control ahí está que más que más que más y botes de basura ya darle pues aquí me voy a delatar un buen rato pero no importa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver carro de batería navidad navidad ha llegado temprano para mí este se va a quedar está todo pintado caja vacía no quiero ser tiradero ustedes saben que onda como trabajo otras macetas salieron oh pero aquí está el detalle siempre hay un pero quebrada botes de basura este sí también no bien ah no otros no manches no manches tu vida con una traición Pero asi no me enojo. Andamos de compras mejor que en las tiendas. Que mas, que mas, que mas. Chequen el dato de lo que esta escondido. Una aspiradora. Y por cierto, buena marca Rigid. También lo levantamos. Nada mas que trae basura se siente por el peso. Una silla rota. Para quemar leña pero esta oxidada en la parte de abajo. El cuadro no, ya se mojo. Me agarre todo lo bueno. Y como les dije. No todo lo que brilla solo. Esto lo tiró al aire. No se que era. Lo voy a acomodar bien. Hay que seguirle. Porque el tiempo es solo para mi. En un rato mas. En un rato mas les voy a contar un chisme. Para que tengan mucho, mucho cuidado. Para que tengan mucho, mucho cuidado. Un rato mas. Un rato mas. Un rato mas. Un rato mas. y neumáticos de cortadora de pasta que les llaman riding mower tenemos una aspiradora chancic funcione pero lo probaremos en casa y una power washer eléctrica una sierra puedes recortar los árboles completa batería y cargador que más quiere uno solo ocupo una limpiada y si funciona olvídense ya me fue super en mis ventas me han pedido de la marca husky power washer 10.750 pies que son caballos de fuerza los guantes hacen ruido como son de hule no sé si llevarme los neumáticos se quedan porque están desgastadas quizás a alguien le interesa los pongo aquí junto miren, 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 miren otro montonazo de basura y a lo lejos miro una bicicleta para comenzar wow OMG y la policía una patrulla ahí vive no se preocupen no andamos haciendo nada malo si nos dicen algo córrele a esta bici no le duele nada maceta quebrada vidrio igual quien quiere comer elote es oye son maíces para hacer tortillas son maíces para hacer tortillas no hay tantas cosas buenas todo está mojado y creo que solo la bicicleta el traste tiene un hoyo hay que revisar espejito, espejito quien es el más bonito una cocina portátil eso creo y si no manchen esta nuevecita no lo usaron increíble pero cierto y si no me creen ahí está el manual esto lo voy a poner adentro ya si les muestro después ya empezó a llover por ratos para y así está la situación salió la esposa del policía sacó su bote de basura y me dijo hola creo que es hispana pero así me dijo en español hola nariz de bola fuga 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 quizás te preguntarás por qué no tapo lo que me encuentro ya están mojados lámparas quebradas como quiera voy a utilizar agua para limpiarlos bueno pues que no cunda el pánico volvió a salir el sol pues que no Seguimos en la lucha Buscando de lo que ya no quieren Los americanos En los Estados Unidos Lo que me hizo el granizo la otra vez El vidrio está roto Y en la esquina también Orale Nos están dejando una manita rascadora Para la espalda ¿Quién quiere? Una masajera de afrí Muy bueno Alcanza bien Si me dan un aplauso Te los voy a agradecer Le pegamos una acomodada Al tiradero que traíamos Justo lo que ocupaba Para las plantas de Jackie Para que se enrede una planta Que tengo en casa Esto me va a servir también Porque las ardillas Le arruinan todo el trabajo de Jackie Se ponen a rascar Y enterrar sus nueces Este se lo voy a dejar A ver si a alguien le interesa Continuamos Atrás del bote Está un mueble Al parecer Es de televisión Bien padre Y cajones incluidos Tiene bastante agua Dejen le doy una secada Y le dan el visto bueno Yo digo que si Me lo voy a llevar Me gusta el color Y a ver si lo uso para mi Voy a mover la camioneta Muchas de las veces No quiero que me vean Cuando estoy cargándolos Porque No es tan fácil la cosa Ando sufriendo Ya casi Ya casi está arriba No sé si va a caer Para serles sinceros Y no Y en la parte de adentro Tampoco ¿Saben qué? Va a tener que ir De esta forma Espero que no se caiga No creo Y lo otro es que No quiere hablar duro Pues ahí está No que no tronabas Pistolita Vámonos Lo que les quería decir Que tengan mucho cuidado En Facebook Muchas personas Me andan robando El contenido Y lo peor Es que mi perfil Lo utilizan Y los pueden engañar Fácilmente Déjenme les muestro Por ejemplo Me voy a YouTube Perdón Facebook Con este perfil De Christian Conde Hay otro El mío Es el que tiene 42 mil Seguidores Y el otro Déjenme ver Tiene 1200 Es el falso Que utiliza Les digo Mi perfil Igualito Si el pone Algo que yo no publico Ustedes se lo van a creer O me van a empezar A reclamar De cosas Que yo les prometo Y que esto Que el otro Perdón Tiene 1600 Seguidores Y ustedes Envían mensajes Les diciendo Christian Me gustan Tus videos Pero no soy yo No se dejan engañar Aunque parezco Disco rayado Siempre En los comentarios En YouTube Les dejo Los links De mis redes sociales Esas son Los originales Ahora Ahí va otra Mi página Acuérdense Que tengo Dos en Facebook Así Y tengo 4500 Seguidores Aquí hay otro Que utiliza Mi perfil De YouTube Y los está Publicando En Facebook Vean Dice Videos Every week Les dejo La información Porque no quiero Que me los vayan A engañar Y luego Se enojan Conmigo Porque me Han reclamado Diciendo Oye Christian Prometiste esto Y que el otro Y yo dije ¿Cuándo? Ahora me doy cuenta El por qué Al que si Lo voy a demandar Legalmente Va a ser este vato El solo vino Está utilizando Todos Todos Mis videos Yo sé Que no es El de la Tacoma A él Le roban Su nombre Y a mí Mis videos Así es Como opera Este ratero Se cree muy abusado Pero no crean Que es así A Facebook Ya le estoy Enviando Mensajes Y todo lo que Se requiere Para que le cierren Su canal Y todo el dinero Que le han pagado Me lo va a regresar Van a ver Se quiere pasar De vivo Porque para que Le paguen A esta persona Falsa Tiene que ponerse Información real Como cuenta De banco Dirección Y toda esa onda Fíjense Lo que puso Esta persona Falsa Esperen Esperen Dice Buenos días A toda mi gente Bonita Trabajadora Estamos mirando Las estadísticas De la página Y casi la mitad De las personas Que miran Mis videos No me siguen Aún Los invito Que hagan Es gratis Y a los que Hicieron Muchas Gracias Saluditos Si Y no soy yo Cuidado 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 Que no me Los engañen A mis seguidores Fieles De youtube Y facebook O antes Que me vaya A casa Les enseño La cocina Parece una plancha Pero eléctrica Gracias a Dios Que la lluvia Nos permitió Hacer el recorrido Y créame Que en la mañana Lo pensé Como 20 veces Para salir Y nos fue Súper bien Si vea Y si Es una plancha En miniatura Me encontré Una también Grande Que por cierto El video Lo puse En facebook El manual Se me hace Que me voy A quedar Con esta Porque Mis amigos Me visitan Y aquí Podemos Cocinar En la mesa Estar Contorreando Y comiendo Sabroso Como me gustaría Tenerlos A ustedes En serio Para invitarles Y agradecerles Todo Lo que han hecho Por mi Miento 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 Es de gas Aquí esta la manguera Y esta bien pesada Las parrillas En serio Que están Como nuevas O quizás Lo usaron Una sola vez Las bolsas Las bolsas No me gusta Revisar Mucho Ya les dije El motivo Porque puede Que las personas Se enojen Ya que Otros buscadores Dejan Su tiradero Y por uno Pagamos Todos Cobertor Cobertor No había visto No había visto Esta marca Primera vez Y bueno Ya con esto Me despido Porque despúes Viene El segundo turno De la lluvia Y este muñequito No quiero que se me moje O sea Cristian Porque acuérdense Que yo vivo De mi rostro No se crean El mueble No quiero que se me dañe Me gustó bastante Cuídense Que tengan Un excelente día Y no olviden De seguirme En mis páginas Como les dije En los comentarios Siempre Dejo el link De cada video Y canal Que esas son Las páginas Originales Del que bonito Esto bonito Que tal de Dios Se me cuidan Y pronto Haré una venta De garaje Se requiere Ya que tenemos Muchos tesoros Adiós